¿Quién tiene la cámara? ¿Ahora ya está? 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 ¡Gracias! 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 Isar Un saludo. 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 ¡Suscríbete! 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 Sá, 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 ní sáregare, ní sáregare, ní pásá. Sá, 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 ní pásá. Sá, 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 ní pásá. Sá, 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 ní pásá. Sá, 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 ní pásá. Sá, 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 ní pásá. ¡Gracias! 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 Y Eduardo. Y Eduardo. 3, then again the song. Pani, song, sagga, sagga, pani. Delega, digga, digga, pani. Song, sagga, 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 sagga. Song, sagga, 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 sagga ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es la pregunta? ¿Puedo enseñarte a ti? Sí. Ahora, el siguiente rime va a pasar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!